Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión? Listo. Bueno, antes de iniciar la sesión, voy a dar un aviso, ¿verdad? Mañana es asueto. Entonces, el día de mañana no van a haber clases, pero esa clase se va a reponer el día viernes. Entonces, quiere decir que el día viernes sí vamos a tener clase. ¿Estamos? Mañana no hay clase, jueves, y se repone el viernes, ¿verdad? De ahí entramos a horarios normales. Así que les comento esto para que mañana no vayan a andarse conectando. Y el viernes sí, ¿verdad? ¿Estamos recibidos del anuncio? Entendido. Sí, enterado, gracias. También en WhatsApp se les va a explicar. Bueno, les mandé un archivito. Ese archivito ahora en WhatsApp se llama funciones independientes, coincidir, concatenar y sustituir. Ya lo recibieron. Pero antes de eso, vamos a fulminar un tema con unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Ese tema ya lo estamos cargando. Y ese es este, miren. ¿Se recuerdan ayer que estábamos viendo listas desplegables dependientes con la función indirecto? ¿Y qué teníamos este ejercicio? Tenemos una cadena de tiendas, por decir algo, ¿verdad? En esta cadena de tiendas tenemos tres sucursales. Tienda 1, tienda 2 y tienda 3. Cada tienda, la tienda 1, tiene dos departamentos, damas y caballeros. La tienda 2, tiene tres departamentos, que es damas, caballeros y niños. Y la tienda 3. No se ve en la pantalla. Ah, no, no, no. No se comparte en la pantalla. Bueno, ok. Espérame. Y la tienda 3, ¿hoy sí? Y la tienda 3. Sí. Tiene, es la más grande, ¿verdad? Tiene cuatro departamentos. Damas, caballeros, niños y deportes. Entonces, vaya, acá ya el nivel 1 son las tres tiendas, el nivel 2 son los departamentos que tiene cada tienda y el nivel 3 son las personas que atienden cada departamento. Por ejemplo, en damas, tenemos a Lucía, cambiamos el nombre, está un poco raro ese nombre, Lucía y Carla, ¿verdad? En damas está Lucía y Carla, ¿verdad? Y damas está en todas las tiendas. O sea, aquí tendríamos que tener más personas, ¿verdad? Que atiendan eso, pero digamos hasta ahí por el efecto de tiempo. Entonces, caballeros tiene dos personas, ¿verdad? Y así sucesivamente los departamentos, ¿verdad? Si yo, digamos, a tienda 1 le pongo informática, después de deportes tendría que crear otro... Acá el empleado A y el empleado B, ¿verdad? Estamos, entonces venimos y si hacemos más departamentos tenemos que crear eso, pero nos vamos a quedar hasta ahí porque es suficiente con tres niveles. Vaya, la logística de esto es crearle nombre a todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es verificar que no tenemos nombre. Yo sé que el ejercicio quizás tiene nombres. Ah, ya lo borré. Vaya, mejor. Bueno, mira. Vamos a hacerle nombre a las tiendas. Las tres tiendas, marcamos esto y les ponemos un nombre que se llama tiendas, así como están ahí. Tiene mayúscula, me gusta trabajar con mayúscula. Tiendas. Aunque los nombres ya saben, ¿verdad? Mayúscula y minúscula es lo mismo. Tiendas, mira. El nombre tiendas contiene tres valores. Tienda uno, tienda dos, tienda tres. Ahora, tienda uno, dos y tres no los puedo marcar y venir y hacer desde la selección juntos. Porque, si ya te diste cuenta, tiene huecos, ¿verdad? Tiene departamento huecos, o sea, no es parejo. Entonces, si no, tienda uno me va a hacer dos espacios en blanco y tienda dos uno. Entonces, acá ya me fregué. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ir uno por uno, ¿verdad? A eso le puedo poner, marco tienda uno y le puedo poner tienda uno, mira. Junto el uno, ¿verdad? Tienda uno. Enter. Marco la dos y le pongo tienda dos. Enter. Marco la tres. Los valores de la tienda tres. Entonces, no la cabecera, fíjate bien, no la cabecera. Y tienda tres. Vaya, entonces, acá ya tengo yo cuatro nombres. El de tiendas y el de tienda uno, lo estoy revisando, perfecto. Tienda dos, lo estoy revisando y muy bien. Tienda tres, lo estoy revisando y muy bien. Siempre que hagan un nombre, revisa que realmente hayas marcado lo que está. Pues, porque si no, después, al final, al final, este, pues sí, te vas a dar cuenta de que hay error. Verá, y te va a dar otra cosa. Vaya. ¿Entendemos por qué no los marqué y los hice en la selección? ¿Los nombres de tienda uno, dos y tres? ¿Los nombres de tienda uno, dos y tres? Vale. Ok, venimos y los departamentos, los voy a creer ahorita. Si te das cuenta, los departamentos los estoy marcando porque coincide dos personas en cada departamento. O sea, la medida de la longitud, pues, de los valores es igual. Si aquí tuviéramos otro valor, digamos que teníamos a Sonia, ah, entonces, Sonia, aquí ya me fregué, mira, porque los tendría que hacer, a Sonia la tendría que hacer independiente. O sea, el valor de damas, porque Sonia está desbordando los valores de los demás departamentos. Pero en este caso, como todos tienen la misma medida. A ver, le voy a poner a esto, lo del cargador. Vale. Vale, entonces, como todo tiene la misma medida, los marco. Control-E, marco, ah, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque está el tres a la par, lo marco con los teclados y me vengo a fórmula, cuadro de nombres y le digo crear desde la selección. Pero tengo que tener marcado solo fila superior. Y quito el cheque o de ese marco columna izquierda, porque los nombres se van a crear así, con la nomenclatura del rótulo de las columnas. Y chévere, ya lo tengo, mira. Probémoslo ahora. Revisémoslo. Clic. Caballeros. Estamos bien. Clic en el nombre damas. Estamos bien. Clic en el nombre deportes. Estamos bien. Y cliquen en el nombre. Niños. Estamos bien. Perfecto. Vale. Ahora, tenemos todos los nombres hechos. Hoy viene lo más importante. Bueno, todo es importante. Pero viene tras lo que queríamos. Vamos a hacer un poquito grueso esta celda. Más gruesas. Vale. Ahora, ahorita vamos a poner las listas. Esto lo vamos a borrar. Para evitar cualquier situación, vamos a borrar eso y vamos a borrar cualquier validación que tengamos. Y ahí, pues pongámosle una cuadrícula. Vale, mira. Acá me tiene que salir, acá me tiene que salir lo que es la tienda 1, 2 o 3 como lista desplegable. O sea, estas. Si te das cuenta, cuando las marco se activa el nombre. Bueno, entonces venimos y ponemos el validador. Datos. Nos ponemos encima de la área que queremos. Datos. Validación. En permitir valor le damos lista. Vale. Acá en lista, como querrás. Si quieres, marcas la lista. Y de todas maneras al marcarla, él determina que ese rango que has marcado se llama tiendas. O pone directamente el nombre del rango que se llama tiendas. Y le das a aceptar. Con esto, conseguís que te salgan aquí en validación las tres tiendas. Ojo. El valor de los nombres. Yo le puedo poner sucursal. No hay ningún problema. Esto es un contenido. No es en sí el propio nombre. Después vamos a ver cómo cambiar eso. Bueno, tengo las tres tiendas. Voy a dejarlo en tienda 1. Tienda 1, cuando se me active abajo, tiene que salirme una validación que me permita mostrar los departamentos de tienda 1. Y así los de la 2, cuando elija la 2 acá, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Cuando elija la 2, la 2 y la 3 y la 4. La 4 no hay. Bueno. Dejémoslo en tienda 2. Vamos a departamentos. En departamentos vamos a poner una validación también. Validación de datos. Permitir lista. Pero en el origen no vas a venir a marcar estos datos. Caballeros. Bueno, es la 2, ¿verdad? No vas a marcar damas, caballeros, niños. Sino que aquí vas a poner la función indirecto. 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 Abrir paréntesis y le vas a dar clic a la lista primera, a la tienda. Y cerrar paréntesis, ¿verdad? Y él te deja la nomenclatura esa, ¿verdad? Ahí no vas a tocar nada, ¿verdad? Venís y le das a aceptar. Entonces, y lo que hace esto es que cuando arriba diga tienda 2, el Excel sabe que va a ir a buscar los valores de tienda 2, que son estos. ¿Ya? Y en la validación lo que va a hacer es leer la lista de el nombre tienda 2 y te presenta los departamentos, ¿verdad? Venís y aquí él es un departamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lista 2, la de en medio, que departamento depende de tienda. Si tienda la cambias, mira, tienda la cambias, solo te va a salir a tienda 1, dos departamentos, mira, dos. Si tienda 1 la cambias a tres, te van a salir, pues, los departamentos de la otra. Estamos asociando que una lista tiene un nombre y la segunda lista lee los valores del nombre de la primera. Entonces, aquí no hay donde perderse. Ahora vamos a poner el empleado, vaya, tienda 1, lo vamos a dejar en tienda 1 y tiene el valor de damas. Tienda 1, agarre tienda 1, me enseña damas. Hoy damas está conformado por dos nombres, ¿verdad? Entonces venimos y vamos a desplegar la validación del empleado. Validación, lista. Y aquí volvemos a poner lo mismo, igual, indirecto, paréntesis, y le decimos que lea el nombre del departamento. Indirecto y la celda de la lista anterior. Entonces, acá te sale la validación y te van a salir los valores de damas, del nombre damas, ¿verdad? Que son dos. Te das cuenta, los nombres están arriba. Mira, cuando le digo damas, él lee esos dos. Entonces, en la lista anterior me predetermina que lea o que me salgan en la siguiente despliegue solo los valores de damas. Damas es este. Ahora, el rótulo, eso que dice damas, da lo mismo, que lo tengas ahí o no, porque en sí lo que lee el Excel es esto, mira. Es este nombre. Ahora, acá en el rótulo, pues se lo vamos a dejar para tener una idea, ¿verdad? Ya, ahora, por ejemplo, Lucía, ya no se llama Lucía, se llama Gloria. Gloria. Entonces, el contenido, el contenido de los nombres, lo puedes cambiar en cualquier momento. No hay ningún problema, mira. No hay ningún problema. Pero si suponete, venís y querés, querés agregar una nueva vendedora, bueno, cambiemos a, de departamento, cambiémoslo a niños. Niños está en tienda 2. Tienda 2, departamento niños, y acá me salen 2 personas, ¿verdad? ¿Quién es acá? Ok. Si en niños yo quiero agregar una persona que se llama Juana, ¿Juana? El nombre de niños, pues ahí está la cobertura, ¿verdad? Juana no está, el valor de la vendedora Juana no está incluido ahí, por eso no te sale. Si lo querés agregar, tenés que corregir la cobertura o de las celdas que abarca ese nombre. ¿Y cómo lo haces? Bueno, eso lo haces así, mira. Te venís a donde, a donde los nombres, fórmula, administrador de nombres, y va, ¿qué nombre vas a buscar? Niños. Aquí está, mira. Aquí vas a buscar niños, mira. Clic. Y en niños, tenés dos opciones. Le das dos clics, y te sale lo relacionado a niños, ¿verdad? Nombre niños, y abajo donde dice, se refiere a, dice la cobertura, o sea, las referencias. Terminan en, en G16, ¿verdad? G16. Entonces venís, y le das clic al, al final, y en vez de 16, allá te lo está marcando, le decís 17. Esa es la primera. Ah, y aceptar, ¿verdad? Esa es la primera, y ya te lo agrego acá, mira, como está seleccionado niños, ya está agregado ahí. Ahora, si yo quiero agregar otro, ya de una vez le digo, G18, mira. Aquí mismo lo puedes corregir, mira. Y aquí le das clic en cheque. Mira. Y está 18, solo que en 18, no hay nadie ahorita, mira. Tienda 2, niños, y acá me van a salir tres nombres y un espacio en blanco. Tres nombres y un espacio en blanco. Porque el nombre no tiene otro vendedor. Pero si en el espacio en blanco pongo Sonia, ahí sí, ya ocupé todos los espacios en blanco. Y ahí está ya, mira. ¿Estamos? Entonces, los nombres hechos no están en piedra. Puedes aumentar valores y puedes disminuir. Vaya, suponete venís y cambias a Juana. Quitás Juana y subís a Sonia. Y solo te quedan tres. Sí, pero el problema es que el nombre tiene cuatro casilleros. Mira, te queda uno en blanco. Y si lo dejas en blanco te va a dar error. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, tenés que venir al administrador de nombres, agarrar a niños, el nombre de niños, y en vez de que termine en 18, le decís que termine en 17. Eso sí tenés que corregirlo. ¿Verdad? Y hoy va a estar perfecto todo, ¿Verdad? ¿Verdad? Así vas a estar jugando con lo que son los valores de los nombres, agregando datos y quitando. Vaya, ahora, si le diste eliminar acá a un nombre, pues es otra cosa, ¿Verdad? Pero así vas a tener la lista desplegable, dependiente. ¿Estamos con este ejemplo? Listo. Otro ejemplo, vaya. Este archivo después se lo voy a reenviar. Tenemos un ejemplo que se llama país o ciudad. Vaya, mira. Acá está así. Tenemos un cuadrito acá que me dice una lista de países y tenemos los países con cada ciudad. Los países se originan de la lista de país, ¿Verdad? El Salvador con las ciudades, Guatemala con las ciudades, Honduras con las ciudades. Tres países nada más. Vaya, venís y vas a tener un registro de viajeros. Vaya, la idea es que te salga acá el país y vos lo selecciones. Aquí, mira, Guatemala, El Salvador o lo que sea. Y la ciudad también. En la afluencia, sí, cada quien se la va a escribir, ¿Verdad? 55 iban en el viaje. Vaya. Y la idea es que aquí vas a tener una macro que te va a guardar estos datos que están acá en forma de base de datos, ¿Verdad? Y aquí vas a ir guardando el primer registro, vas a digitar el segundo, el tercero, y aquí esto va a ir creciendo, ¿Verdad? Control C y esto va a ir creciendo, así, mira. ¿Estamos? Entonces, venís y va a ir creciendo de acuerdo a los datos que vayan pasando, ¿Verdad? Entonces, venís y va al primero, el segundo, y así todo, ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿Cómo hacemos toda esta cuestión? Para mirar, toda esta cuestión la hacemos así, todo, tenemos que hacer nombres para el país, nombres para cada uno de los países y tener las ciudades. Entonces, tenemos que tener ¿Cuántos nombres? Uno, dos, tres, cuatro. Veamos si tenemos nombres, si tenemos nombres, los de las tiendas y los de los demás. Yo creo que no interfiere, nos vamos a dejar. Pero si no, borremos, mejor. No hay ningún nombre, mira, no hay ningún nombre. Entonces, los nombres nos pueden llevar así, mira, el salvador, en la lista va a decir el salvador, así como con el espacio entre la L y la S. Eso no puede ser un nombre. ¿Cómo no? Porque esto no es nombre, esto es un valor que va a estar dentro del país. El nombre del salvador que nos puede llevar espacio es donde yo le voy a poner como país nombre para, mira, para ponerle las ciudades. O sea, el salvador como lista sí puede llevar espacio, pero el salvador que forme título de un nombre de rangos no puede llevar espacio. ¿Estamos? Y si le has puesto espacio, así, el Excel te le va a poner el guión. Hay que tener cuidado. solución para esto es arriba la inicial, SB y GT, pero si te cuesta con iniciales, dejémosle eso. Vamos a hacer los nombres, mira. Vamos a hacer primero el nombre del rango país. Clic y le ponemos pa país. Mira, hoy vamos a hacer el nombre, estos tres tienen la misma medida, pero ¿qué pasa si el salvador tuviera Soyapango? Estos tres, estos no los puedo hacer desde la selección porque en Guatemala y Honduras me van a salir dos espacios en blanco. Bueno, coinciden, mira, como tienen la misma medida los marco y le digo crear nombre desde la selección. Mira, desde la selección, pero le quito columna izquierda y le digo que solo me dije fila superior. Los rótulos de los campos van a tener el nombre de valga la redundancia del rango. Aceptar. Ok, aquí está viendo como rótulo el salvador en espacio, pero el nombre del rango, mira, lo tiene con guión. ¿Estamos? Vale, hay que tener cuidado con eso. Hoy vamos a hacer las listas. Bueno, esto, lo más ideal sería venir y borrar todo. borramos todo esto para evitar cualquier cosa, le ponemos las cuadrículas y ya tenemos todo bien chévere, ¿verdad? Ahorita vamos a poner la validación de datos para que me salgan estos tres países. Va, venimos, validación, datos, validación, permitir lista y en lista en el origen yo le marco esto y ya sabes qué va a pasar, le va a poner como nombre países, porque ese rango así se llama. Vaya, bonito, lo probamos y si me salen los tres, mira, vaya, perfecto. Ok, ahora, la lista primera, o sea, el país es la lista número uno, las dependientes son las ciudades, ¿ya? Entonces venimos y vamos a asociar la ciudad a cada país. Bueno, elegimos el Salvador, ¿verdad? En nuestra casa, ¿verdad? En el Salvador y hoy voy a ver que me despliegue cualquiera de las tres. ¿Cómo lo hacemos? Bien, validación de datos, permitir lista y aquí en lista le decimos como la anterior, ¿qué función le poníamos? Indirecto. y que me lea que me lea ¿qué? La lista anterior. Y aceptar. ¿Verdad? Entonces acá hay una situación, mira, en la lista, mira, en la lista está el Salvador con espacio. ¿Te das cuenta? Ahí es el detalle, ¿verdad? Pero si yo elijo Guatemala, acá, sí, me salen, mira, ¿te das cuenta? La situación. Entonces nosotros acá, acá es una cosa. ¿Por qué nosotros teniendo el nombre de el guión bajo Salvador, acá en la lista me sale el Salvador con espacio? A ver, ¿qué me puede decir eso? En el campo hay un espacio. Ajá. Correcto. Porque en el campo como valores de país tenés un espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos tenés en tus listas desplegables campos que se van a llamar igual a nombres, tenés que colocarles el nombre exactamente como el rango. Mira, el Salvador con el guión bajo tiene que estar aquí. ¿Estamos? Entonces acá la solución es agregarle el guión bajo. Y ahorita acá se va a actualizar esta cosa. Ahí está el Salvador con guión bajo y aquí ya te lo va a reconocer. Entonces, yo sé que sale un poco feo, ¿verdad? Que guión bajo, etcétera, pero así es Excel porque en el fondo esto que vos consideras lista de países en el fondo son los nombres de cada rango que están acá. ¿Estamos? Ahora, Guatemala como es palabra única y Honduras como es palabra única, las agarra, pero por ejemplo un país es que llevaran otra cosa. Puerto Rico. Puerto Rico. Ahí sí te fregaste. Costa Rica. Ahí te fregaste, ¿verdad? Estados Unidos. Ajá. A menos que le pongas USA. Acá se va a ver un poco raro pero a la gente le tienes que decir que es cosa de programación y no le des más explicaciones porque pues sí, esto sí funciona, ¿verdad? Usted sí este pequeño detalle, ¿verdad? Por eso hay gente que pone las abreviaturas. Bueno, entonces teniendo esto nosotros ya sabemos que la ciudad la lee de la lista pero en la lista lo que estás poniendo en sí son los nombres. Esto, ¿verdad? No estos. A menos que desde el inicio desde el inicio hubieras puesto aquí todo con guión bajo el salvador y así si el Excel lo va a agarrar, ¿verdad? Y también acá. Bueno, entonces mira en la fluencia ya habíamos dicho que le vas a poner cada quien esto. Entonces esto de la lista y toda esta cuestión ¿para qué te sirve? Bueno, mira imagínate que aquí le das clic en salvar registro y estos datos te los va a guardar. Esto, control C esto pasaría acá. ¿Ya? Esto pasaría acá y el segundo registro sería Guatemala y acá habría que ser pegar valores, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, etcétera y esto va a comenzar a crecer, mira se te va a hacer así y así cada vez que le des clic aquí él te va a salvar estos datos. Entonces esto es lo que se le llama dinámico, ¿verdad? Acá esto como vamos por pasos ¿verdad? El curso te vas a dar cuenta que cuando estás haciendo macro vas a llegar a conformar estos listados ¿verdad? Alimentados de estos. Entonces aquí está la aplicación más o menos así ya un poquito adelantada de cómo puedes hacer una salvar esta información ¿verdad? Porque si ese mira bonito pero ¿de qué me sirve si no la salvo? O sea, acá tenés que ingeniar con una macro para que te la vaya guardando ¿Estamos? Al darle salvar te salva esto ¿Estamos con este tema? Sí Vaya, ok Entonces ahí ustedes saben que tienen que ir haciendo los los exámenes Bueno, vamos a ver el tema que se llama funciones independientes pero en el fondo son tres funciones la primera de ellas es coincidir y esto está aquí mira voy a cerrar esto y lo vamos a guardar esto está en el archivo que te mandé ahora que se llama funciones independientes y se llama coincidir concatenar si se oye Vale son tres funciones las que tenemos ahí Entonces vamos a a ver ¿Qué hace coincidir? Mira coincidir en la plataforma dice que busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después te devuelve la posición en la que está ese elemento en ese rango vaya y ahí está la sintaxis pero ya la vamos a ver venís y te lo voy a explicar así la función coincidir hace esto tenés valores en una matriz data o listado como querás decirle en estos valores que están en rojo están ya esa es tu data de esos vas a buscar el número 42 y con coincidir te va a decir que está en la posición número 2 por ejemplo si buscamos el número 350 la función coincidir va a venir a leer la matriz esta matriz y va a determinar que está en la posición 7 ahora si te das cuenta este valor está allá en forma horizontal por lo tanto sigue la tendencia de filas mira filas ahora que pasaría si este valor yo lo copio control c y acá lo pongo y lo transpongo o sea le doy vuelta le doy un pegado especial y le digo transponer la matriz ya la hice de horizontal a vertical entonces la diferencia de esto es radica así en que las matrices horizontales son filas ¿qué sabe? filas por ejemplo si yo tuviera dos copias de esto tengo fila 6 y fila 7 ¿verdad? ahora las matrices verticales y es la misma mira verticales este contemplan otras cosas ¿verdad? entonces si te das cuenta de acuerdo a como lo busquemos si vertical o horizontal vamos a buscar fila o columna bueno imaginémonos si yo marco esto en fila y marco esto en columna mira las rayas sombreadas ¿qué te representa fila y qué te representa columna? solo viendo la inclinación de lo que he marcado ¿qué? ajá la matriz la matriz que está en la N te está dando columnas o filas la que está en la N esta donde estoy moviendo el mouse esta matriz ¿qué te haría? columna ajá columna ok mira columna si yo tuviera dos matrices de estas dos matrices ¿cuántas columnas hay ahí? dos dos ¿verdad? entonces tenemos la columna uno y la dos y así sucesivamente y tuviera más ¿verdad? y esta matriz son filas y habíamos dicho que si yo tengo otra pues tengo dos filas ¿verdad? y así sucesivamente entonces dependiendo como esté tu búsqueda o tus datos así vas a interpretar en este caso estas son filas le voy a poner aquí mejor fila ¿verdad? fila ¿verdad? fila columna mira ya vas a ver por qué ahora veamos cómo funciona indirecto olvidémonos de esto ahorita indirecto ya sabes que arriba esta matriz tiene casillas y cada casilla es posición una dos tres cuatro y ese orden lo tiene arriba realmente si yo vengo y te lo escondo ya no vas a ver en qué posición estás ¿verdad? entonces coincidir necesita esto mira para funcionar igual coincidir tiene tres partes el valor buscado la sintaxis tiene tres partes el valor buscado que es trescientos cincuenta punto y coma lo va a ir a buscar ese valor buscado en la matriz y marcar la matriz ¿ya? y punto y coma la coincidencia debe ser exacta cero o sea para que no busquen no estamos buscando nada arriba de ciento cincuenta ni abajo de tres cincuenta sino que ese mismo valor exacto entonces le tienes que poner coincidencia exacta cero ¿ya? y enter entonces te está diciendo que trescientos cincuenta está en la posición siete ¿qué pasa si yo trescientos cincuenta lo paso a la posición dos lo encuentro antes y obviamente después lo voy a cambiar a otro número ¿no? mira entonces coincidir le das un valor buscado que pertenece a una matriz y Excel te devuelve en qué posición está ¿estamos? vale este es un primer ejemplo vámonos a la ficha de coincidir mes vaya en coincidir mes vamos a borrar esto los meses si te das cuenta la tendencia de este listado es en columna ¿verdad? ¿verdad? pero ya vamos a ver o sea el listado va para abajo vertical pero los meses están en qué mira ¿cómo es la tendencia de los meses? horizontal ah horizontal entonces los meses están en filas ¿estamos? o sea el nombre pues entonces yo le voy a decir aquí un mes por ejemplo le puedo poner junio bueno enero pongámosle enero y el Excel tiene que buscar en el listado y me va a decir en qué posición está enero no necesariamente puede ser el primer mes del año está revuelto ahí entonces ¿cómo hacemos? ponemos igual coincidir el valor buscado que te lo tienen que dar o se lo escribir ¿verdad? en vez de F3 pones enero pero la verdad es que trabajamos con referencia valor buscado ese valor buscado lo va a ir a buscar en la matriz o sea donde están todos los meses punto y coma y la coincidencia va a ser cero exacta y él te va a dar la posición enero está en la nueve correcto ahí está enero está en la nueve no hay vuelta de hoja pero por la naturaleza del listado son filas ya filas mira ahora vámonos al otro ejemplo tengo un número escribo el número 700 y quiero saber en qué posición está igual coincidir valor buscado el número que me dan punto y coma ese número lo va a ir a buscar en la data o sea marcas todos los números punto y coma coincidencia exacta ya y él te va a decir que está en la posición 7 y esa posición 7 también es fila mira estamos cada vez que lo cambies él va a buscarte la fila ahora nos vamos a ir al ejemplo mes este que dice nombre y mes acá cambia un poquito la cosa mira cambia en eso acá tengo nombres y los nombres están en fila o en columna por la posición de los nombres o sea el listado va para abajo está en una columna pero cada nombre va a estar en una fila en una fila correcto mira si estoy marcando que se está marcando está marcando las filas mira el excel voy por la 14 si yo busco nombres estoy buscando fila y tengo opciones del 1 al 10 porque son 10 nombres pero si yo busco meses que se está marcando que se está marcando arriba en excel columnas columnas y las columnas si las numeramos sería enero la primera y segunda febrero de este listado en este listado los meses tengo dos columnas y en cada mes está una columna ojo podría tener al revés primero febrero y después enero pero al final son dos columnas entonces venís y el ejercicio es esto vas a buscar un nombre y ese nombre por la naturaleza en la posición de los nombres va a representar una fila y luego vas a buscar un mes y por la naturaleza de los meses son columnas si tuviéramos 12 meses de enero a diciembre tendríamos 12 columnas ¿verdad? vaya entonces venimos y para buscar a Luis vamos a poner igual coincidir el valor buscado es el nombre que te dan de Luis punto y coma ¿en dónde vas a ir a buscar Luis? es en la columna en el listado de nombres damos punto y coma y la coincidencia debe ser exacta y ahí está mira Luis está en la posición 2 correcto ahí está en la fila 2 pues de los nombres Luis es el segundo ahora si yo pongo Duque Duque es el noveno ¿estamos? vale ya salí con el nombre ahora voy a buscar mes en el mes voy a poner coincidir valor buscado es el mes punto y coma y vas a ir a buscarlo en donde has escrito los meses ¿ya? vas a ir a buscarlo en donde has escrito los meses que es acá y la coincidencia debe ser exacta ¿ya? entonces los meses te dice que como el valor buscado de enero te dice que están en la primera columna ¿qué tal si le cambias a febrero? febrero está en la segunda Duque está en la posición 9 correcto aquí está Duque Duque está en la posición 9 Duque y febrero está en la posición 2 entonces sería la intersección sería así Duque dos ¿en qué se juntó entre fila y columna? ¿qué se juntó entre fila y columna? la intersección y la intersección es un valor en esta matriz los números son los valores ¿verdad? entonces fila y columna por sí solo no te dice mucho pero para traer el valor pero para traer el valor para traer el valor que representa la intersección de la fila 9 con la columna 2 ocupas otra función que se llama índice en la función índice te trae el valor por ejemplo acá índice no lo estamos viendo solo te lo adelanto índice índice de lo que se trata es de que de la matriz que no participa en coincidir lo que participa son los nombres y los meses entonces lo que no participa son los valores de intersección de ellos ¿verdad? mira entonces de la matriz que no participa en coincidir la marcas punto y coma y luego le decís la fila que ya la encontraste con el primer índice la fila 9 de Duque punto y coma y la columna 2 del mes ¿ya? y ahí cerrás entonces ¿qué quiere decir? que índice marca la matriz de datos que es en como intersecciones de los nombres y de los meses y luego con la fila que ya encontraste y la columna que ya encontraste la pones en índice y ahí está en otras palabras índice lo que hace es que de esta matriz toma la dirección de las funciones anteriores y te trae el valor ahí está 132 por ejemplo ahorita ya no quiero a Duque quiero a Sofía 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 está en la posición 7 posición 7 me 2 la intersección es 3.59 entonces índice marcas la matriz de datos que no participa en coincidir y le decís la fila que ya la encontraste y le decís la columna que ya la encontraste y con eso te da el valor estamos con coincidir así te vas a mover con coincidir ¿verdad? filas dependiendo la naturaleza de esto filas y columnas ¿estamos con este ejemplo? listo sí vaya hay que guardarse este ejemplo ¿verdad? porque hay que aprenderlo bien que esto es insumo para otras funciones más adelante vamos a pasar a concatenar mira ¿qué es concatenar? vale concatenar está así mira concatenar sirve para unir el contenido de celda 1 celda 2 y celda 3 de varias celdas ¿verdad? y como funciona tenemos los nombres separados y los queremos tener juntos entonces ponemos igual concatenar mira concatenar y le decimos la celda primera punto y coma la celda segunda punto y coma y la celda tercera porque hay 3 ¿verdad? si fueran 40 una por una ¿ya? y ahí está concatenar no funciona así mira concatenar concatenar no funciona que agarras la primera y te vas hasta la última esto se llama por referencia continua así no funciona concatenar ¿ya? tienes que ir una por una ahora puedan ser continuas o discontinuas no hay problema él si pones primero la C después la A y después la otra te la va a ordenar así como la así como le estás diciendo te la va a pegar mira Antonio Váez Mendoza Antonio Mendoza Váez ¿ya? y esto funciona igual para todas y lo copiamos pero van juntas entonces ¿qué pasa? la idea es que te ponga Antonio espacio Mendoza espacio Váez entonces venimos y para poner espacios ponemos la misma función concatenar y le decimos celda primera punto y coma y aquí tengo que pegar un espacio comillas espacio comillas punto y coma y pego la segunda celda ¿verdad? punto y coma para separar punto y coma es para separar con primer elemento que concateno con otro elemento segundo que concateno y tercero y cuarto etcétera espacio hoy que tengo que pegar a la celda C que es Váez y hoy cierro paréntesis y eso te va a dar Antonio espacio Mendoza espacio Váez eso lo copias y ahí está todo supongamos que no querés no querés espacios sería así ¿verdad? Antonio que es la A espacio yo no quiero espacio sino que quiero un guión entonces entre comillas como es texto entre comillas es el guión si quieres dos guiones dos guiones no hay problema entre comillas ¿verdad? y la un catenal el primer apellido que es la B4 punticoma dos guiones y el siguiente y ahí está mira concatenar entonces ahí puedes concatenar espacio guiones lo que querrás ¿verdad? pero eso así celda 1 celda 2 celda 3 celda 4 si querés algo entre celdas es estamos hablando de esto ¿verdad? estamos hablando de esto de lo que estoy marcando en este caso así debe ser ahora una aplicación de concatenar es la que está abajo señor y concatenar el nombre Antonio Mendoza Báez se le comunica que ganó la lotería ¿cómo lo hacemos? bueno lo hacemos así mira ponemos concatenar y en la primera parte de concatenar ponemos el rótulo entre comillas señor ¿verdad? después punto y coma y pegamos la primera la primera ¿qué? celda punto y coma un espacio pues sí porque viene el segundo nombre o la segundo nombre punto y coma otro espacio con comillas segundo nombre mira y el apellido ok después del apellido venimos y le ponemos así se le comunica que pero si le decimos se le comunica que después después de Báez después de Báez sale pegado se le comunica entonces le damos F2 y aquí mira acá acá sale pegado entonces lo que tenemos que hacer es que en el rótulo que le ponemos se le comunica le damos unos espacios ahí ¿verdad? unos espacios dentro del rótulo y ahí sale como que lo hemos concatenado si querés después de Báez coma o punto y coma venís y en el mismo rótulo punto y coma lo dejas adentro mira o dos puntos si querés y ahí está ya mira señor Antonio Mendoza dos puntos se le comunica que y ahí está ya si querés espacio después de los dos puntos aquí mira ya que quiere decir que yo puedo jugar con los rótulos y dentro de un rótulo yo hacer espacio aquí mira por ejemplo se le comunica guión y acá yo le puedo poner guión y después de señor yo le puedo señor dos puntos guión mira y entonces me va a salir así mira entonces que es que si concatenar se ocupa también como para redacción de pequeñas cosas ¿ya? ahora una opción alternativa a no ocupar la función concatenar es esta mira lo mismo te va a dar ya vas a ver igual celda 1 anspersand anspersand es concatenar también celda 2 anspersand celda 3 y hasta ahí mira maria romero villa f2 concatenar lo puedes ocupar pero si no te gusta o es más práctico puedes ocupar el anspersand el anspersand pega o sea celda 5 anspersand quiere decir pegado ¿verdad? a celda b5 a celda c5 ok ¿cómo hacemos para poner aquí entre celda a y b una comilla? bueno bien fácil después de la celda a 5 pego y entre paréntesis entre comillas perdón el espacio espacio y luego otra vez anspersand ¿verdad? y así tenemos este ¿verdad? maria espacio romero ok después de que pego la celda b5 otra vez comillas espacio comillas y anspersand ya quiere decir que anspersand va al inicio y después de lo que estás pegando excepto el último elemento porque no hay más nada ¿verdad? ¿qué tal si yo quiero poner en vez de comilla guión dos guiones ahí está dos guiones dos guiones ahí está ahí está entonces anspersand también pega esto lo copias y hace y acá en concatenar en vez de concatenar también todo eso lo puedes hacer con anspersand ¿ya? entonces ahí queda opción tuya cuál vas a ocupar si la función concatenar con bueno es la función concatenar o el símbolo de anspersand este se llama anspersand no lleva este símbolo entonces ahí ¿cuál de las dos querés? eso ambas te sirve estamos con concatenar y con anspersand también eso vaya esto de concatenar te sirve ya vas a ver que más adelante yo no voy a ocupar concatenar en algunos lugares y en el otro voy a ocupar anspersand es lo mismo hoy vamos a ver esta función mira la función sustituir vaya la función sustituir es así sustituye el texto de las siguientes frases de acuerdo a como se te indique vaya vas a tener una frase un texto ¿verdad? en ese texto que está ahí hay una porción una palabra la palabra domingo que no debe ir dice así bienvenidos al primer domingo del curso entonces nuestro curso lo comenzamos lunes entonces sustituir sirve para eso dentro de una cadena de texto le decís el texto que vas a quitar y le pones el que vas a poner va entonces ¿cómo sería esto? ponemos igual sustituir ¿verdad? en donde ah mire yo quiero sustituir lo que tiene la celda la celda B8 y lo que tiene la celda B8 es toda esa frase ¿verdad? quiero sustituir lo que está en la celda B8 punto y coma ¿verdad? ¿qué parte es lo que quieres quitar de ahí? bueno mira lo que quiero quitar entre comillas es domingo ¿verdad? do ah y tienes que escribirlo igual domingo domingo ¿verdad? en la celda B8 voy a quitar la frase domingo punto y coma y voy a poner lunes ¿estamos? como son textos van entre comillas sería interpretado así ¿verdad? sustituya en la celda B8 la palabra domingo y ponga lunes así se lee eso y estamos ocupando sustituir con referencia ¿por qué? porque estamos poniéndole B8 enter ¿ya? entonces lo que hace es esto mira te cambia el domingo por el lunes ojo lo que tenés ahorita en el fondo lo estás viendo o sea lo estamos viendo superficialmente pero Excel sabe que eso es una fórmula y la fórmula te la dice no puedes cambiar solo la palabra domingo ¿cómo solo? porque como haya aparecido todo el mensaje completo sí pero lo que pasa es que lo que yo quiero cambiar o sea la palabra domingo la ha cambiado pero la palabra domingo va dentro de la frase no la sustituye solo eliminándolo y poniendo lunes en vez de domingo no porque va dentro de toda la frase o sea sí cambia domingo por lunes pero la frase la necesito ah ok como le dice que solo quiere cambiar domingo pensé que iba a quitar solo domingo poner lunes no no o sea dentro de la frase voy a quitar domingo para poner lunes o sea toda la frase va a ir solo el día quito por ejemplo en vez de curso en vez de curso voy a dejar la frase así como está pero en vez de curso voy a poner módulo entonces vengo yo y le digo mire en la frase que está en la D8 busqué la busqué bueno clase póngale clase entonces él me va a dejar toda la frase como está bienvenidos al primer domingo de de clase ajá de clase ¿verdad? estamos entonces de eso se trata lo que es la función pero lo que te quería mencionar es esto de que lo que está viendo es el resultado de la función pero Excel sabe que eso es una función entonces si quieres mantener o convertir esto a texto la fórmula a texto control C y tienes que venir y cuando la vayas a pegar botón derecho y pegar como valor ¿verdad? para que arriba en la barra de fórmula no te salga la fórmula ¿verdad? ya es texto convertido porque si no estás viendo el resultado hecho pero es la fórmula ¿ya? ahora vamos a hacer otro ejemplo aquí realmente no tiene mucho sentido pero es así yo prefiero ocuparlo con referencia o sea decirle mira en la celda B8 en la celda B tal está una frase que yo quiero quitarle y poner esta es más fácil esto a venir y decir esto mira igual sustituir sustituyeme y yo escribo toda la frase toda la oración que estaba ahí imagínate y pongo hola amigos imagínate está afuera un gran un gran montón de palabras está fregado estar escribiendo hola amigos lo que le estoy diciendo es sustituyame en toda esta frase hola amigos ¿verdad? la frase amigos por compañeros compañeros entonces acá no tiene mucho sentido porque yo le estoy escribiendo toda la frase para mí es más fácil venir y voy a insertar una nueva una fila acá para mí es más fácil venir y decirle esto igual sustituir en la celda esta ¿verdad? la palabra amigos y que ponga la palabra compañeros ¿verdad? que es más fácil ¿qué crees que es más fácil? decirle la celda en la que va a cambiar todo o escribir todo lo que está en la celda ¿cuál de las dos es más fácil? la segunda sí la segunda porque realmente imagínate tenés una gran tenés 500 palabras ahí como vas a estar escribiendo 500 palabras mejor decirle mira lo que está en la celda aquella busca la palabra esta y quitarle y pone esto bueno entonces veamos este ejemplo mira este ejemplo vamos a quitar los guiones de todas esas frases o sea solo quiero las palabras ¿verdad? y quitar el guión bajo entonces el guión bajo en el fondo es un carácter y esto sería así mira vamos a hacer una sustitución ¿verdad? sustituir ¿en qué celda? en esta celda ¿verdad? sustituyeme lo que está en la celda B15 punto y coma ¿verdad? ¿qué quieres que te quite de ahí? ah mira busca el guión bajo ¿verdad? eso es lo primero que le estamos diciendo el texto que voy a quitar quita el guión bajo el que voy a quitar y ¿qué le voy a poner? punto y coma espacio ¿ya? entonces le estoy diciendo así mira sustituya en la celda B15 el guión bajo por un espacio y él viene y te da esto mira te da la misma frase pero sin el guión bajo y en vez del guión bajo te le puso el espacio ¿estamos? ahora el ejemplo que está abajo mira el ejemplo que está abajo es lo mismo tiene el punto vaya el punto lo voy a sustituir primero por un asterisco vale ok sería igual sustituir le digo sustituyeme lo que está en la celda ¿qué? celda B18 punto y coma y ¿qué quieres que te sustituya? a entre comillas ese puntito ¿y qué quieres que ponga en vez del punto? a un asterisco dos asteriscos digamos dos asteriscos cerras comillas y le da el paréntesis siguiente y está sustituyendo el punto por dos asteriscos ahora ese mismo ejemplo lo voy a ocupar aquí mira igual bueno lo voy a hacer un poco más grande esta porque no se mira vale ok acá igual sustituir de la celda B18 punto y coma ¿qué quieres que te quite? el punto ¿verdad? del punto y que me lo ponga espacios y ahí lo que está está haciendo es es así mira quitando el punto y dejando espacios entonces a veces te mandan una información que lleva signos o lleva puntaje o lleva separaciones o cosas ¿verdad? y lo que quieres es quitar esos caracteres esto se le llama limpiar los datos ¿ya? entonces la función sustituir es para eso ¿estamos? ¿estamos bien con la función sustituir? vaya entonces acá esto es bastante útil este realmente a veces en Excel a uno le mandan información con con caracteres que que la verdad no funcionan ¿verdad? y los querés quitar o o te mandan esto mira control C pegar valores y te mandan esto mira y te mandan esto ese texto y ese texto lo tenés que separar con algo entonces vos te dicen póngale póngale esta esta póngale esto esta rayita el slash a cada espacio vacío ah bueno en vez de en vez de espacios vacíos donde dice este es tiene que estar slash slash entonces ¿por qué? bueno no sé así te han dicho que hagas eso entonces sería igual sustituir sustituir ¿qué? lo que está en la celda esta ¿verdad? punto y coma y que va a sustituir el espacio vacío que tienen ahí y que le vas a poner el slash o la barra invertida como querrás decirle y ahí está mira este es otro texto realmente se entiende bien ¿verdad? mira este es otro texto sin espacios en blanco se lee más fácil así que con puntos o que con guión bajo entonces a veces necesitas yo una vez vi listados vi listados que así los codificaban fíjate bueno cada quien ahí trabaja con con cierta cosilla ¿estamos con la función sustituir? sí está bien vaya ok recuerden mañana no hay clase y el viernes sí entonces les recomiendo de que lean un poquito acá mira le vas a dar siguiente a esto ¿verdad? estamos en la lección 1.3 siguiente si querés ver el video vas a repasar pero es lo que acabamos de ver ahí están los ejercicios y es bien importante que te pongas al día con los laboratorios mira el laboratorio 3 tiene 3 preguntas mira yo te recomiendo que antes de que te durmas le des clic a esto ¿verdad? lo tenés ahorita en la mano pum 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 y vas saliendo y vas saliendo de las notas porque la otra clase igual se te van acumulando las notas buena noche yo no puedo ingresar ahí no están los laboratorios no sé cómo podría hacer porque me aparece pero la clase anterior otra que estábamos viendo tiene que darle en siguiente o sea si le sale en la plataforma le va a dar acá en siguiente para ir avanzando al siguiente tema si le da para atrás retrocede página esto es como como que tengamos páginas ¿verdad? para atrás va con página para atrás y temas anteriores y para adelante va ojeando ¿verdad? correcto vaya entonces ahí chequeen cualquiera que tenga algún problemilla escriban en el whatsapp porque en el whatsapp yo los veo y se los mando a la gente que nos ayuda de la parte de soporte ¿verdad? bueno entonces sería todo por el momento si no hay mayores preguntas ¿estamos bien entonces? bueno cerramos la sesión entonces ahora y nos veríamos hasta el viernes feliz noche buenas noches buenas noches a todos feliz noche nos vemos el viernes gracias 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 Gracias.